Un camino de territorialidad, de experiencia, de gestión y por sobre todas las cosas lo que queremos que los chaqueños se pregunten si están igual o peor que hace 10 o 15 años atrás. A esa pregunta creo que se tiene que hacer la provincia del Chaco y cada uno de los habitantes. La verdad que creo que hemos ido degradando en materia de responsabilidades institucionales, en seguridad, en salud, en todos estos temas. Pero además vamos con propuestas, vamos con una propuesta de transparencia, una propuesta que tenemos que tener a los organismos de controlador de la provincia fiscalizando y no amigos del poder. Tenemos que tener una transición energética urgente, necesitamos inversión en materia solar en la provincia del Chaco. No hay nada de inversión en este sentido y creo que hoy por hoy cada uno de los bolsillos de los chaqueños por esa falta de inversión, por esa falta de transición energética, están sufriendo con las tarifas de ese CHEP. Creo que esto tenemos que hablarlo, sentarnos y ver un Chaco del futuro, un Chaco que sea sostenible, donde la producción agropecuaria no sea una producción que degrade, sino que se fortalezca, que se empiecen a tratar proyectos en los cuales los impuestos de los productores sean destinados a fertilizar la tierra. Y creo que en ese marco de trabajo y de propuestas tenemos que sacar un Chaco adelante. El Chaco tiene muchísima potencialidad, yo no creo que el Chaco sea una provincia de excepción y una provincia pobre. Sí se fue empobreciendo por mala gestión, por malas políticas públicas y creo que el desafío para adelante está muy pero muy bueno y realmente tengo esperanza, no solo en el Chaco, sino también en el país. Creo que la explotación petrolera, la explotación del litio, tenemos un futuro enorme. Y la producción agropecuaria tuvo un mal año este definitivamente, pero fue una contingencia de la sequía. Por eso mismo, el futuro tiene que ser estudiar cambio climático, ver cómo va a ser el Chaco de aquí a 20 años y donde hay ganadería dentro de 20 años va a haber agricultura o viceversa. Creo que esos son los desafíos de nuestro equipo. Diputado, ¿cuáles son los más nombres? ¿Hay una variedad, hay una heterogeneidad en los nombres que lo van a acompañar en la lista? Mira, la verdad que se sigue hablando, tenemos todavía hasta esta noche y seguramente va a haber una heterogeneidad en la lista. Y los desafíos, como te dije, son buscar consensuar entre todos los poderes políticos dentro de nuestra lista para tener la mejor lista y presentarla. Pero el desafío definitivamente son los ejecutivos, vos lo sabés muy bien. Es muy difícil a veces desde la Cámara cambiar fuertemente la vida de la gente. Quien tiene los recursos, quien maneja las cuestiones tributarias, quienes tienen esa posibilidad, que son los gobernadores, son los que conducen y canalizan todas las vicisitudes de una provincia. Nosotros vamos a acompañar de los legislativos seguramente y, como te dije al principio, buscar realmente cosas que tengan que ver con el futuro de Chaquentes. Bueno, la verdad que me siento feliz porque digo, este es mi lugar en el mundo. 12 años fui intendente y la ciudad era distinta. 8 años después, resistencia duele. Y nosotros tenemos que sacarla de esta situación. Es todo un desafío. Y ahora, bueno, vamos a una compulsa con otros correligionarios y veremos. El que gana conduce, el que pierda acompaña. Y en ese proyecto estamos. El verdadero adversario es en septiembre, donde tenemos que vencer a la pobreza, a la indigencia, al hambre. La gente no come, no llega a fin de mes. Los salarios de los empleados municipales, que van a ser también un tema fundamental en nuestra gestión, tienen que ser dignificados. No pueden cobrar por debajo de la inflación. Nunca pasó eso con la familia municipal. Y, lógicamente, vamos a volver a asumir el rol que antes teníamos de este impulsor del trabajo genuino, con esa bolsa de trabajo que funcionaba antes y todo se dejó de lado, todo se escondió. Vamos, además, a atacar la inseguridad con centros de monitoreo, con la Guardia Urbana, que hoy existe en la municipalidad, pero que no hace nada. Esos empleados municipales tienen que ser jerarquizados y tienen que estar en distintos lugares y articular todo ese cuerpo de inspectores con la policía. Por eso es que vamos a trabajar en forma conjunta con el gobernador, con la vicegobernadora. Y la verdad es que somos un gran equipo. La verdad es que estoy muy feliz, ojalá la gente nos acompañe, porque si estoy nuevamente como candidata a intendente es porque los vecinos me piden. a donde fuera que vaya y la gente me dice, volvé a ida, te necesitamos. Y la verdad es que es mi lugar en el mundo donde yo me siento cómoda, donde tenemos y tuvimos un equipo con tanta experiencia y lo fundamental es escuchar a la gente. Nuestras prioridades son las prioridades de la gente. No puede ocurrir más que la agenda del intendente o del gobierno vaya por un lado, camine por un lado y la agenda y la necesidad de la gente vaya por otro lado. Por eso es que no hay muchos secretos, es territorio, es escuchar a la gente, es planificación, es orden y trabajo.